Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso os doy la bienvenida al primero de una serie de vídeos que me habéis estado pidiendo bastante en el canal así que vamos a estrenarnos con las formas más rápidas de conseguir acero en For Honor, las formas más rápidas de farmear acero tanto para aquellos que estáis empezando desde cero en el juego como para los que ya lleváis un tiempo jugándolo voy a empezar explicando el orden que deberíamos de seguir a la hora de ir completando estas cosas para conseguir acero y también os iré diciendo el por qué deberíamos de seguir esta línea en primer lugar supongamos que acabamos de empezar en For Honor, no tenemos nada lo primero que recomiendo completar sí o sí es entrar en la pestaña de entrenamiento y hacer las pruebas del aprendiz y las pruebas del guerrero como ya digo supongamos que nunca habéis jugado el juego, estáis empezando desde cero así que antes de meternos al modo multijugador nos va a venir muy bien completar esta serie de tutoriales ya que además de aprender muchas de las mecánicas básicas del juego como también algunas de las avanzadas en las pruebas del guerrero vamos a juntar una suma de acero bastante interesante y es que las pruebas del aprendiz nos van a dar 2000 de acero y las pruebas del guerrero nos van a recompensar con 1500 de acero por lo tanto en solo unos minutos tras completar estos tutoriales nos vamos a juntar con 3500 de acero que haríamos después de completar esto o en caso de que ya lo tuviésemos hecho obviamente jugaríamos el modo historia ya que simplemente por completarlo nos va a recompensar con 4000 más de acero además que tras haber completado las pruebas del aprendiz y las pruebas del guerrero ya estaríamos más que de sobra preparados para completar la historia sin ningún problema llegamos al punto en que ya tenemos los tutoriales completados ya tenemos el modo historia completado que yo creo que es el punto en el que se encuentra la inmensa mayoría de la gente que podemos hacer ahora para seguir obteniendo acero de una forma bastante rápida vendríamos al modo multijugador y aquí obviamente nuestra principal fuente de ingresos de acero va a ser completar tanto las órdenes diarias como las órdenes de contrato las órdenes diarias siempre van a dar más cantidad de acero se hacen muy rápido pero están limitadas a 2 al día y por el contrario las órdenes de contrato sí que podemos ir completando varias en el mismo día llevan más tiempo completarlas pero sí que podemos limpiar 3 y luego coger otras 3 así hasta que acabemos con todas y ya en el caso de que hayamos completado todas las órdenes no podríamos hacer más hasta que se vuelvan a resetear supongamos que ya hemos terminado todas las órdenes diarias y órdenes de contrato y aún así seguimos queriendo sacar más cantidad de acero o bien que nos quedan algunas órdenes de contrato pero nos parecen demasiado tediosas y no las queremos hacer vale en este caso nuestra única fuente de acero que nos quedaría sería completar partidas para eso os recomendaría que fueseis a jugar encarecidamente dominio pero dominio contra ia vale de lejos es el modo que tiene más cantidad de acero por minuto vale es el que tiene el rate más alto de acero por minuto sí que es cierto que en el nuevo modo de brecha se saca muchísimo acero pero en lo que completamos un modo brecha podemos completar fácilmente 5 o 6 dominios contra ia vale en el dominio contra ia vamos a ganar 40 de acero en cambio en el dominio contra jugadores ganaríamos 50 de acero pero sí que es cierto que el dominio contra jugadores muchas veces se suele torcer y se alarga bastante la partida en cambio el dominio contra ia en unos 4 o 5 minutos los completamos y tenemos 40 de acero a diferencia de los 50 que sería si jugásemos contra 4 jugadores el resto de modos a excepción del de asalto que ya he dicho que se alarga muchísimo y no nos compensa darían menos cantidad de acero por lo tanto no nos interesa farmear en ellos si llega un punto en el que estamos aburridos ya de completar tantas órdenes diarias las órdenes de contrato jugar dominios contra ia o contra jugadores ya que podemos ir haciendo un mix de las dos para no aburrirnos tanto y estáis entre los afortunados que tenéis la expansión de marching fire siempre podéis hacer las misiones semanales vale si están disponibles simplemente tendríamos que entrar al modo arcade y podríamos hacer misiones aleatorias o misiones semanales ni de lejos va a ser tan buena opción como estar farmeando dominios ya que sobre todo las dificultades altas suelen ser retos bastante difíciles y que nos van a llevar bastante tiempo completarlos aunque como ya digo como también nos sirve para ir completando las órdenes diarias que tenemos o las órdenes de contrato pues una vez más nos puede servir un poquito para salir de la monotonía de hacer todo el rato dominios y seguir sacando a cero completando unos retos que sean diferentes además de esto tendríamos las órdenes de evento vale lo que viene a ser un evento pero eso ya no depende de nosotros sino que tendríamos que aprovechar cuando se lancen nuevos eventos y jugarlos cosa que recomiendo un montón ya que de los eventos se saca un montonazo de a cero también y luego ya por último y no menos importante para aquellos que les interese pues recuerdo que tenemos una tienda en la cual si ya nos desesperamos porque no tenemos tiempo para estar farmeando a cero pues siempre podemos pasar un poquito por caja no y desde ahí comprar directamente a cero con nuestro dinero de todas formas si tenéis tiempo y disfrutéis jugando el juego ya os digo que os podéis plantar fácilmente en unos 1000-2000 de a cero al día a base de jugar partidas y completar las órdenes sin mucha dificultad por lo tanto andaríamos en unos 10.000-15.000 de a cero a la semana que está bastante bien sin meternos una viciada extrema tampoco y para aquellos que hayáis empezado hace poco y todavía tengáis por completar los tutoriales y el modo historia por bien porque no lo habéis hecho o porque no sabíais que daba a cero pues os podéis plantar con unos suculentos 20.000-22.000 de a cero la primera semana cosa que está muy muy bien he decidido hacer este vídeo ¿vale? por petición vuestra aunque ya lo tenía subido en el canal de 2017 porque han habido varias mecánicas que han cambiado en el juego y varias cosas que antes no teníamos así que me apetecía actualizarlo aunque como ya habréis visto la base sigue siendo la misma hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que de verdad me ayuda un montón suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor cualquier cosa que me queráis decir como más sugerencias aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mi twitter arroba yugo games con tres y donde estáis más que invitados a seguirme dicho todo esto me despido y hasta el próximo vídeo adiós